Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la acuario de Sofía, yo soy Demner y aquí tenemos a Sofí. Hoy vamos a revisar un producto que nos llegó, vamos a verlo en el video a detalle y lo vamos a poner en funcionamiento en nuestra nueva pecera. También vamos a probar el Purigen que nos llegó la semana pasada y vamos a ver qué tal nos va. ¿Verdad Sofí? ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Meow? ¿Meow? ¿Quieres un gato? ¿Sí? ¿Acá? Ah, ya. No, 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 no. No, 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 no. Y pues esta semana nos tocó un producto que vamos a reseñar a continuación que nos gustó bastante y si ustedes ven esta miniatura en los videos futuros de nuestro canal, pues ya saben, es un unboxing. Bueno, ¿qué nos llegó esta semana? Pues nos llegó el filtro canister Eheim Classic 250. Este es un filtro externo de manufactura alemán y esta versión que nos llegó precisamente venía con material filtrante incluido. Entonces, pues ahí fue un pequeño ahorro. Y si desean ustedes revisar este filtro, les dejamos el link en la descripción. El consumo de este filtro es de 8 watts, sirve para peceras de 80 a 250 litros. Tiene un flujo de 440 litros por hora y el volumen interno de la canastilla es de 3.5 litros. Funciona tanto en acuarios marinos como en acuarios de agua dulce como el nuestro. Pues bueno, no perdamos tiempo y vayamos a revisar el contenido de la caja. Y lo primero que vamos a encontrar cuando abrimos la caja es el manual y nuestra garantía. Tiene garantía por dos años, entonces pues es muy buena garantía. Muchos productos solo la dan por un año. Y el manual viene en varios idiomas incluido el español, entonces no tendrán problemas con la instalación. Y de hecho, pues vamos a darle una leída y volvemos. Ok, ya tenemos fuera de la caja nuestra pieza principal del filtro sin sus accesorios. Y esto es pues la canastilla y la bomba. Vamos a ver, esto está contenido por dos partes. La parte de arriba es la bomba, la que succiona el agua. Y pues la parte de abajo es la canastilla donde va a estar el material filtrante dentro. De hecho, tiene aparte una canastilla que vamos a ver a continuación. Pero bueno, veamos que la entrada de agua está por la parte de abajo. Y la salida de agua está en la parte de arriba donde sale la bomba. Entonces sale con mucho flujo ya directo a la pecera. Hay que tomar en cuenta eso. Y aquí lo tenemos, ya lo tenemos fuera. Vamos a quitar lo que es la tapa. Vamos a quitar los seguros que vienen a presión. Y vamos a quitar la tapa, la cabeza de poder, para que podamos ver qué hay en el interior. Y bueno, en el interior tenemos esta otra canastilla. Como ven, es una canastilla de plástico. Vamos a removerla. Y ahí es donde debe de venir nuestro material filtrante. Nos regalaron de dos tipos. Nos regalaron tres tipos de esponjas para la filtración mecánica. Y nos regalaron canutillos cerámicos y un material filtrante más que se llama Substrat Pro, que es de la misma marca Eheim. Ellos también manejan material filtrante y otro tipo de productos. El Substrat Pro, pues son pequeñas bolitas de cuarzo que optimizan el espacio porque cabe más material filtrante. Y tienen la misma función que los canutillos. Tienen la función de guardar la bacteria buena que nos permite combatir el amonio en nuestros acuarios. Y como mencionamos al inicio del video, pues también vamos a revisar y poner a prueba el Purigen. Este es un producto de la marca Sikem. También es un material filtrante, filtrante químico, que nos ayuda a mantener el agua clara. Y aparte nos ayuda con los niveles de amonio, nitratos y nitritos de nuestro acuario. Bueno, es una presentación en gel. Vienen dentro de esta bolsita para que no se esparza. Y pues tienen la característica de que es regenerable. Una vez que se llega a ensuciar y recoge todo el material que llega a saturarlo, pues lo metemos en cloro un par de días y ¡pum! Listo, está regenerado. Y bueno, vamos a seguir con los accesorios. Lo primero que tenemos son estas llaves duales para controlar el flujo de nuestro filtro. A veces va a llegar con mucha potencia. Entonces con las llavecitas lo controlamos y pues bueno, es mejor para nosotros el poder controlarlo. Y también tenemos los tubos de entrada y salida, accesorios, chupones, la coladera, manguera y todo lo necesario para poder hacer la instalación. Y bueno, hablando de la instalación, es hora de ponerlo en marcha. Aquí vemos todos los accesorios y pues vamos a ver cómo nos va en la instalación. Lo primero que hicimos fue unir la entrada y salida de agua de nuestro filtro a las llaves que tenemos ahí duales. Como ven, estas llaves se separan. Una parte va al filtro, entrada y salida, y la otra parte va hacia las mangueras. Ahí está el lado de las mangueras. A su vez, las mangueras del otro lado van a entrada y salida de agua del acuario. Vamos a proceder a llenar nuestro filtro canister con agua del acuario. Vamos a cerrar las mangueras para que no se escape el agua por ahí. Y pues vamos a llenarlo con agua del acuario para no tener problemas a la hora de echarlo a andar. Y pues, es una instalación sencilla. Aquí tenemos ya instalada la entrada de agua con la coladera. Tuvimos que cortar los tubos porque quedaban un poco largos para nuestro acuario, para las medidas de nuestro acuario que tenemos. Entonces, pues, las adaptamos a las necesidades de nuestra pecera. Pues bueno, ahí lo tenemos. Ya está colocado el tubo de entrada de agua. Aquí lo vemos por fuera, ya del otro lado de la pecera. Pasa por debajo de la bañera de los alevines y va a dar al filtro. Pero una cosa importante, el filtro tiene que estar colocado debajo de la pecera o al menos debajo del nivel de la pecera. Y pues no a más de 180 centímetros y alejado de la pecera. Entonces, donde lo tenemos es una posición ideal para que el flujo no disminuya y sea bastante y constante. Bueno, aquí tenemos el tubo de salida. También lo tuvimos que recortar, pero ahí lo tenemos. Bueno, aquí está cuando echamos a andar el filtro por primera vez. ¿Qué pasa cuando echas a andar el filtro por primera vez? Pues bueno, el flujo de agua no es mucho, aunque las llaves estén bien abiertas. ¿Qué pasa? Que el filtro tiene agua adentro, digo, tiene aire adentro y el filtro pues está expulsando ese aire. Por eso ven esas como que variaciones. No estamos moviendo las llaves, es simplemente que hay aire ahí. Ahorita van a darse con más detalle, van a darse cuenta cómo disminuye de repente y después vuelve a tomar curso. Bueno, esto es mientras se purga el aire de dentro de nuestro filtro. Y finalmente, ya que se fue todo el aire, pues tenemos el flujo constante. Y aquí ya tuvimos que cerrar un poquito las llaves porque sí era bastante fuerte. Y pues así estuvo la instalación de nuestro filtro canister Eheim 250. ¿Qué tal amigos? ¿Les gustó? ¿Ya lo conocían? Nosotros no teníamos ni idea de que existía este tipo de filtro. Bueno, esta marca en específico, porque si habíamos escuchado hablar de los canister. Pero pues cuéntenos en los comentarios qué les pareció, si lo recomiendan, si han trabajado con él. O pues háganos saber sus comentarios. Y bueno, aquí ya concluimos la segunda semana de ciclado de nuestra pecera. Y como ven, el filtro interno ya no está. Bueno, ¿qué hicimos? Mandamos los canutillos cerámicos que ya tenían un poquito de bacteria o eso es lo que esperamos. Y los metimos al canister también. Pero aún así, yo creo que vamos a extender el ciclado por una o dos semanas más. Para que nuestro filtro canister madure de manera adecuada. Y pues bueno, ahí tenemos ya el calentador. Como ven, la vista se ve un poquito más estética, más bonita. Nada más los tubos de salida a las orillas. Y bueno, el calentador, pues veremos qué hacemos más adelante con él. Tuvo que pasar una semana en confinamiento, pero por fin nuestra guppy hembra dio a luz a sus alevines. Aquí tenemos el nacimiento de uno de ellos que afortunadamente pudimos captar en cámara. Y bueno, después de esta semana, pues tuvo alrededor de 30 alevines. Recuerden, estos pequeñines son independientes desde el día que nacen. Entonces no es necesario que su madre los cuide. Los vamos a separar, los vamos a poner con el resto de nuestros alevines. Y por los siguientes cuatro días, estos pequeños van a alimentarse de su sacovita lineo, la yemita del huevo. Y de ahí van a poder alimentarse por sí solos con la comida que les damos al resto de nuestros alevines. Bueno, aquí vamos a ver nuevamente cómo nace un alevín. Otro pequeñito más. Y bueno, ya más adelante les informaremos cómo van creciendo estos pequeñines. Bueno, vamos a mandar saludos. Nos han pedido saludos. Para empezar, queremos mandar un gran saludo a Mati García Cano, que nos ve desde aquí, desde la ciudad de Puebla. También un gran abrazo a Lía Ibarra Arcos, que cumplió años este pasado 18 de octubre. Muchas felicidades. También desde Veracruz nos ven Sabdi y José Enrique Morales Rodríguez. Muchas gracias por vernos. Y por último, Abril y Elías Ramos Cabrera, desde aquí, desde la ciudad de Puebla. Muchas, muchas gracias por ver nuestros videos. Y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, regálenos un pulgar arriba. Compártanlo con sus conocidos. Esto nos motiva a crear más contenido. Si no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Y recuerden dejar sus comentarios en la cajita de acá abajo. Bueno, nos vemos la próxima semana, aquí, en el Acuario de Sofía.